Galilea Montijo e Inés Gómez Monttienen una de las amistades más sólidas del mundo del espectáculo y lo presumen a través de las redes sociales, en donde suelen compartir fotografías cuando se van de viaje juntas e incluso, Gómez Montt eligió a la conductora de hoy como la madrina de su última hija, María. Sin embargo, parece que en esta ocasión Inés la regó un poco, pues en lugar de ayudar a su comadre, parece que la quiso dejar en evidencia, debido a que durante una de las últimas transmisiones del programa Hoy recordó el pasado de Galilea. Por ejemplo aquí mi comadre y se lo he dicho, todas estas mujeres que vienen de construir, del trabajo diario, que les va bien, son de los casos que nos deben de dar muchísimo orgullo y de aplaudirlos, ¿no?, en vez de criticar y ver lo malo. Inés Gómez Montt estaba comparando los inicios de Galilea Montijo con Yalicha Aparicio, quien ha sido duramente criticada por no ser como todas las demás estrellas y poseer una belleza diferente. La comadre de Montijo aseguró que a las personas no les debe de importar de dónde vienes o cómo te vistes, pues son cosas muy superficiales, sino que deben enfocarse en que es un orgullo que haya mujeres luchonas que representen a México por su esfuerzo, talento y dedicación. Aquí te dejamos el video del momento. Ante el comentario de Inés, Galilea se quedó en silencio y solo asintió con la cabeza, pero no parece que le haya gustado tanto el comentario de su amiga. Los otros conductores tampoco hicieron algún comentario y escucharon atentamente las palabras de Inés, hasta este momento ninguna de las dos ha dicho nada al respecto, pero se espera que lo hagan en los próximos días. Comentarios Powered by Facebook Comments